hola hola yo soy Isabella por si no me conoces pues bienvenidos a otro vídeo espero que estén bien yo la verdad me lo estoy pasando muy bien y bueno estas últimas semanas he hecho cosas de playa de calor de verano porque voy a ir de vacaciones entonces pues quiero aprovechar igual hacer cosas para llevarme las vacaciones y pues bueno ya me quedan poquitas cosas nada más creo que en este vídeo y en el que sigue pero bueno el que sigue es como no necesariamente de playa pero este sí es muy playero como ya vieron voy a hacer un pareo de los pareces hilachados yo he visto mucho de estos que son como blusa o blusa larga o vestido que están deshilachados en el centro en los lados y tienen como barbitas yo este año pasado yo hice este de prueba literal pero me terminó gustando y obviamente pues si lo dejé verdad pero iba a ser uno como vestido e hice este como que es como blusa y aunque no lo crean esta tela es yute al momento de que la lavé se le cayó todo el almidón bueno se le quitó todo el almidón y quedó así flojita la verdad se ve padrísima oigan entonces bueno pues este verano también quería hacer algo pero diferente y puse de hecho una encuesta en stories en insta porque tenía dos ideas primero había visto unos shorts o sea bueno vi unos shorts y un pantalón bueno yo primero tenía la idea de hacer el set con los shorts y un top cuadrado liso y en la parte del short que decía deshilachado pero después me encontré unos pantalones y me gustaron todavía más honestamente y aunque en la encuesta ganó el set con los shorts pero comprueba bastante de la hay nuevas enciendos a la tela pero es esta que ya la lavé y todo pero vean este color está hermoso como un azul azul lila no sé no sé qué color sea exactamente pero esta tela es de tapicería y me la compré porque la encontré en oferta de hecho yo tenía pensado otra vez comprar un yute pero cuando vi esta quiero que vean el tejido igual es un tejido abierto pero no está tan delgadito como el yute pues luego luego se me vino ese conjunto a la mente y dije tengo que hacerlo y pues ya la lavé y como pueden ver se deshilachó un poco eso me gusta porque varios varias partes de los pantalones tienen este así de talle que no sé si dejárselo o no pero pues bueno ya sé que podría quedar bien y como compré bastante tela bueno no que compré bastante sino que el ancho es doble yo compré nada más un metro pero como tiene doble ancho pues son como si hubiera comprado dos metros o tres metros pues bueno va a tratar de hacer primero los pantalones y así me queda tela probablemente haga el top nada más los pantalones no sé los pantalones son de elástico son anchos y pues aquí para el patrón yo encontré uno que ya la verdad ya le había echado el ojo desde hace tiempo había visto en una de las de las páginas que siempre busco patrones que se llama de fabric store ahora aquí les voy a dejar el link en la descripción por si quieren descargar el patrón bueno ya lo imprimí y ahorita voy a cortarlo y pegarlo en mi talla oigan y luego creo que aquí hay muchas personas que han tenido confusión bueno me han preguntado algunas veces no sé decir así muchas veces pero se me han preguntado de que cómo imprimir los patrones y más creo que en esta página todavía es más difícil porque bueno igual les voy a dejar un vídeo para que lo puedan ver como lo hice yo pero cuando descargas el patrón y lo abres tienes que abrirlo en una aplicación que sea para pdf ahí está el ejemplo con adobe acrobat creo que se llama y ahí dentro de ese está el otro archivo pero no está a simple vista o sea si ese archivo lo abres con google o en internet no te va a salir la opción de abrir el otro entonces tienes que meterte a una página de patrones no una página de pdf tienes que meter para que te dé la opción de que salga el otro entonces ya saliendo del otro ahí ya puedes abrirlo y de hecho vienen como varias capas en donde están todas las tallas y tú ocultas las que no necesites para que no haya confusiones o sea por ejemplo yo voy a utilizar la talla 8 a 10 entonces oculte todas las demás para que nada más salgan las líneas de la talla 8 a 10 entonces bueno aquí la verdad está súper fácil imprimirlo digo pegarlo porque en las esquinas del patrón tienen como unas bolitas un cuarto de bolita con un cuarto de un círculo entonces lo tienes que conectar con el patrón de al lado dependiendo del orden en el que esté aquí en esta parte viene como el orden de las hojas tiene que si el orden en el que van a estar y ahí este es este te sirve de guía para conectarlos todos las hojas tienen un número grande en pro esta es la 1 que se ve aquí abajo la vas a conectar al lado de la 2 y luego así te vas dependiendo de las filas y de las columnas que vengan en ese orden en realidad está bastante sencillo aquí se me fue la onda e imprimí el patrón en medio está centrado el patrón a la hoja entonces voy a tener que cortar por lo menos dos lados de cada hoja igual tengo una como guillotina para eso aquí en mi casa entonces pues va a cortar rápidamente y después los voy a juntar con cinta y hoy para juntarlos a mí me gusta primero poner todos pegarlos de los dos lados ponerle una cinta en un extremo y otra cinta en el otro juntar todos y nada más ponerle cinta en los lugares por donde pase el patrón adentro para no desperdiciar bastante cinta entonces los voy pegando e igual sí igual si no tengo lo suficiente espacio para seguir poniéndole más voy cortándolos como por partes a lo mejor la parte del patrón delantero lo corto y ya continuó para porque como no tengo una vez así gigantesca para la cantidad de hojas que voy a usar pues a lo mejor a veces lo voy haciendo por partes pero igual les voy a enseñar rápidamente como los junto como los pego y todo igual hay una tabla de tallas de medidas para que busques una talla que vaya bien contigo o sea bueno que te quede bien y pues no lo tienes como muy claro entonces ahí puedes checarlo y te sale cualquier toda la información sale creo que en centímetros o en pulgadas no me acuerdo en alguna de las dos debe estar igual todas las cintas métricas tienen centímetros y pulgadas está bastante fácil hola hola otra vez ya es otro día como pueden ver pero ayer ya casi terminé todo y les voy a enseñar bueno les voy a decir paso por paso que fue lo que hice bueno la verdad me tardé bastante en cortar y pegar los patrones bueno en pegar y cortar los patrones entonces ya se ha hecho medio tardecillo creo que no puedo avanzar tanto terminé de cortarlos de pegarlos y acomodé la tela aquí está como les había dicho que ya la había lavado no sé si les dije pero bueno lavé la tela antes de usarla porque estas como se deshilachan bastante y tiene el tejido muy abierto entonces no sabía si se iba a encoger o algo así entonces decidí entonces decidí meter la lavadora secarla todo y pues bueno ya quedó y obviamente como que los que se empiezan a deshilachar se hacen como nudos entonces esos obviamente los corte quedan como que muchas franjas como los hilitos no en las esquinas obviamente pues de un lado queda más chico que el otro pero bueno trate de doblarlo lo más derecho posible para que los hilos quedaran paralelos al borde del al borde del doblez y bueno este patrón tiene bolsas pero yo las bolsas no las voy a utilizar pues como es un pantalón que va a tener aperturas ya que las bolsas van por en medio no quiero que se vean en la parte de las aperturas aparte creo que no son tan necesarias ese tipo de bolsas no creo que sean necesarias las bolsas en ese pantalón porque más que nada es como para la playa o así entonces pues no sé decidí no ponerle bolsas y pues nada más voy a utilizar dos patrones bueno dos piezas que va a ser la delantera y la trasera para cada una de ellas voy a recortar dos piezas entonces por eso lo voy a doblar y voy a poner un papel primero los delanteros lo voy a cortar no lo deja centímetro de costura ni nada porque se supone que lo incluye y después de cortarlos voy a hacer lo mismo pero ahora con la parte trasera ya bueno va a tener las cuatro piezas que pues ya lo que sigue está bastante rápido se va a armar así no bueno sí pues yo creo que está bastante rápido para hacer un pantalón es un pantalón muy sencillo de hacer lo siguiente que hice fue juntar los dos delanteros a juntar los delanteros y luego aparte junté los dos traseros por la parte del tiro o sea esa curvita creo que se le llama encuadre la verdad no estoy muy segura he visto en vídeos que así le llaman pero bueno es la curvita que les estoy poniendo aquí le puse alfileres y luego la cosí con la máquina yo la verdad usé la sobre hiladora pues aquí se puede usar fácilmente una puntada en línea y una en zig zag yo no sé por qué estoy acostumbrado a usar la sobre hiladora directamente se me hace más fácil pero creo que lo correcto es usar primero costura en línea y luego ya sobre hilar pero bueno yo así la hice terminando de juntar las dos delanteras y las dos traseras ahora sí voy a poner esas dos juntas voy a poner la trasera y luego la delantera con los derechos enfrentados o sea que las costuras van a estar por fuera y ahora lo voy a juntar por la parte del centro o sea por adentro de las piernas no se cuenta que voy a juntar las piernas por adentro ahí dije muchas veces eso pero bueno los voy a juntar voy a hacer primero que coincidan las dos costuras del centro y los dos bordes de la tela por la parte de abajo del pantalón voy a hacer que coincida todo y le voy a poner alfileres para después coserla y aquí otra vez lo voy a coser directamente con la sobre hiladora pero bueno ustedes hagan en línea y luego en la sobre hiladora o si lo quieren hacer directo en la sobre hiladora está bien si no tienen sobre hiladora o es una puntada en línea y luego una en zig zag también está bien y luego bueno ya tengo junta pues las dos partes pero pues no está cerrado todavía no tiene forma de pantalón bueno aquí los pantalones de una franja de barbitas en los lados entonces lo que va a hacer es antes hacerle la bastilla antes de cerrarlo y aquí voy a agarrar las dos piezas las dos partes del pantalón que es el extremo de abajo de las piernas y voy a hacer un doblez va a ser un dobladillo bueno va a hablar primero un centímetro y luego otro centímetro para que me quede pues si la bastillita ya esto lo va a coser con la puntada en línea voy a usar un hilo del color parecido pero no tengo este color y me mucha flojera ir a comprar uno tenía uno color lila que es bastante parecido la verdad no se alcanza a ver la diferencia entonces bueno voy a utilizar ese y ya pues voy a hacer la bastilla en los dos lados en el lado de la pierna derecha en el lado de la pierna izquierda y la verdad aquí hay que tener mucho cuidado a mí me pasó como no hemos cerrado tampoco de la cintura puede parecer que la cintura es parte de las piernas y a mí me pasó que primero cosí una pierna y luego cosí una parte de la cintura y obviamente no tenía sentido al momento que le iba a cerrar entonces tuve que descoserlo y coser la que siguiera entonces aquí tengan demasiado cuidado yo les recomiendo marcarlo poner un alfiler lo que sea porque la verdad tiene un corte muy parecido o sea se podría hacer al revés pero no te quedaría porque la medida de las piernas no es la medida de la cintura es demasiado más o sea es mucho más grande entonces yo te recomendaría ponerle alfiler una marca lo que sea para que no te va a pasar lo mismo que a mí y bueno ya terminando hacer las bastillitas ahora sí ya le voy a poner las barbas y lo va a cerrar por los lados para que tenga una forma más parecida al pantalón y para esto bueno no les enseñé cómo corte las barbitas pero bueno las tiras pero va a cortar primero dos tiras no es necesario que la deshilache aún o sea me conviene mejor al final ya que esté armado entonces bueno va a cortar dos tiras de aproximadamente unos 12 centímetros o 15 centímetros más o menos yo le dejé unos 12 voy a hacer una tira de eso por todo lo largo de la tela que bueno que es aquí yo lo que yo tengo es un metro pero pues con que alcance el largo del pantalón de los laterales está perfecto entonces bueno yo corté dos tiras y luego esas las acomode ahora sí al pantalón las voy a cerrar los laterales entonces lo acomode el trasero y el delantero con los derechos enfrentados y adentro de ese puse la tira y puse la tira haciendo coincidir el borde de la tela de ese y de los otros dos partes entonces va a estar la trasera luego la tira y luego la delantera pero del mismo lado tienen que coincidir los bordes de la tela para que esta forma al voltearlo todo quede para afuera y la costura quede en la parte de adentro por ejemplo aquí me tiene que dar la tira por este lado y la costura oculta acá no más ahí tener mucho cuidado y ahí también la cosí directamente a la sobre hiladora pero igual ustedes cosan lo primero en línea y luego sobre hiladora si quieren hacerlo así está bien y bueno lo siguiente que voy a hacer es ahora sí ya hacer la parte de la cintura o sea ya va a estar casi terminado no es broma primero medí cuánto iba a necesitar de elástico y utilicé el elástico más grueso que tenía que en mi caso era este son como unos cuatro o cinco centímetros de ancho yo le quité el doble de la medida del grosor del elástico ya ven que se pone por los dos lados y aparte un centímetro así por ejemplo aquí son cinco centímetros va a ser cinco por dos diez y luego a quitar 11 centímetros a las barbitas para que no estén arriba en la parte del elástico por ejemplo en esta parte para que me quede así y no me quede la barbita hasta acá entonces bueno primero le corte ese igual en línea recta y luego ahora sí ya voy a hacer la parte de la banda aquí bueno que voy por elástico para enseñárselos bueno yo utilicé este elástico que como ven está bastante grueso pero pues está bien porque la imagen de referencia de este patrón tiene un elástico grueso entonces está bien la verdad ni siquiera me fijé en las instrucciones de cuál es el que utilizan pero pues si quieren checarlas para que pues estén más seguros pero bueno a mí me quedó bastante bien entonces creo que está bien voy a agarrar este y me voy a medir la parte de la cintura y le va a quitar unos tres centímetros para que ajuste bien y pues que no se me fuera a caer o algo así igual bueno como es bastante ancho no creo que se me vaya a caer bueno no creo que se les caiga si no le dejan nada pues quiten unos tres centímetros mejor lo siguiente que hice fue cerrar el elástico en un círculo literal cosí el extremo empalmé como dos centímetros de cada extremo del elástico y lo cosí con una puntada en zigzag formé como una especie de un cuadrado a mí me gusta hacerlo de esta forma porque sí porque siento que permite que estiré y tampoco como que fuerza mucho la máquina entonces se me hace bien hacerlo así así lo hago normalmente lo cerré y terminando de cerrarlo pues ya me queda como un círculo entonces ese lo dividí en cuatro partes iguales e hice unas marquitas con mi marcador el de siempre el permanente no sé por qué uso pero bueno es para que lo vean ustedes hice cuatro marquitas para que quedaran cuatro partes exactamente iguales y esas las hice coincidir con las costuras del patrón ya ven que el patrón son dos piezas delanteras y dos piezas traseras entonces hice coincidir esas marquitas en la cintura del patrón y lo acomodé por la parte de adentro o sea por el lado donde están las costuras expuestas entonces bueno lo acomodé le puse cuatro alfileres y después ya lo cosí yo aquí lo cosí directamente con la sobre aisladora porque me gusta bastante cómo se vea así empecé en uno de en una de las marquitas una de las costuras empecé ahí y fui estirando el elástico para que empatara con la tela a la par a la que iba cosiendo entonces tengo que estirarle para que esté del mismo largo y luego coser esa parte y luego lo suelto agarro otra parte la jalo para que queden igual coso la suelto entonces como un poco de poner mucha atención bueno no un poco es de poner bastante atención en hacer esto porque pues si en cualquier momento se puede como mover o enchocar una parte o no sé y aquí la verdad se mueve bastante la máquina cuando estas cosas se pueden dar cuenta en el vídeo por lo mismo que estoy jalando y estirando y así entonces bueno nada más tengan cuidado y que coincida todo para que quede bastante bien distribuido el elástico bueno la tela en el elástico y ya de esta forma ya vamos a tener pegado el elástico a la parte del pantalón y nada más va a faltar doblarlo doblarlo una vez para que por fuera pues quede lisito está algo muy similar a lo que hicimos en el set bueno lo que hice en el set de toalla en el short voy a doblar una vez hacia adentro para que la costura lo que sobre hile me quede en la parte de adentro pues igual voy a poner alfileres en algunos puntos que de recto para después jalarlos coser soltar halal los coser soltar hacer lo mismo pero ahora con una puntada en línea de mi máquina de la otra de la casera no son caseras pero bueno de la máquina de típica no bueno va a ser una puntada en línea ya de esa forma me va a quedar así la cintura que se ve bastante bien y bueno ahí fue donde me quedé ya lo único que falta es deshilachar todas las partes aquí la verdad ayer como que me me daban demasiadas ganas de hacerlo pero ya demasiado tarde y pues ni siquiera tenía luz para grabar entonces les tengo que confesar que deshilache uno de los lados de las barbitas como ven y obviamente todavía le falta o sea bueno este ya lo voy a dejar así le dejé estas cuantas también para que no quedara hasta el borde para que no se me vaya a deshacer por completo bueno eso las dije así voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado ahorita les voy a enseñar cómo lo hice y también voy a deshilachar los dos canalitos de aquí en esta literal es ir jalando hilo por hilo yo recomiendo jalar los que están vertical así y listo los van jalando y de esa forma van creciendo las barbitas y déjenle igual un centímetro un centímetro y medio quieren igual que yo para que no vaya a haber como que problemas con que se mueven se salen lo que sea y probablemente aquí lo hace una costurita en zig zag en estas para que no se me vaya a deshacer todavía más yo quiero que pues que dure no que aguante aquí le voy a hacer una costurita en zig zag en el borde de estas para que no se me deshilache bastante para que no se me deshilache más y luego ya ahora lo que sigue es hacer las barbitas no hacer el deshilachado por adentro y aquí voy a hacer igual dos canalitos voy a marcar la mitad de esta distancia y a partir de ahí voy a bajar un centímetro o dos centímetros mejor de donde está la costurita de la cinta va a bajar dos centímetros y ahí voy a cortar los hilos pero nada más los que están verticales los horizontales no hay que tocarlos porque son los que van a formar las barbitas si las barbitas los hilos el puentecito no sé cómo le quieran decir no sé cómo explicarlo pero bueno van a hacer que queden los los otros como que hilos así colgando pero hay que quitar los verticales es como no sé si alguno de ustedes descosieron no hicieron los jeans rotos o sea no nada más hay que cortar el cuadrito sino quitar hilo por hilo es exactamente lo mismo igualito entonces bueno vamos a cortar nada más los hilos en vertical y de ahí bueno voy a sacar una medida voy a primero sacar algunos para ver cómo me va gustando y voy quitando dependiendo lo quiero más ancho más angosto pero esto pues ya va a ser pues viendo el resultado entonces bueno voy a empezar quitando a lo mejor unos tres centímetros para cada lado y luego ya voy a checar si me gusta si quiero quitarle más le quito más o así aquí también en la parte de abajo como está la bastillita es importante no cortarlo todo o sea dejarle igual unos dos centímetros o un centímetro para que no se haya deshilachar por completo y después probablemente hacer una costurita en zig zag para que no se vaya a deshacer y pues ya voy a hacer yo creo que eso nada más en la parte de adelante igual ahorita probándome lo pues checo porque en la parte de adelante se vería bastante bien la parte de atrás no sé qué tan necesario sea pero pues bueno voy a hacerlo y van a ver cómo lo hago me van a acompañar a hacerlo y pues ya ahorita les enseño cómo queda bueno ya los terminé ya me los probé y todo me los probé para enseñárselos bueno ya nada más para terminar le hice una costurita en la parte de arriba en esto y en la parte de abajo le hice una costura en zig zag para evitar que se vaya a descoser bueno minimizar que se descoza se deshaga lo que sea oigan traigo bikers abajo por su color piel entonces por eso se ven como diferente pero bueno pues para no enseñarles mis chones verdad que se los enseño no o sea el pantalón no mis chones oigan y bueno ahora sí eso fue todo la verdad no están complicados solamente si toman un poco de tiempo pero más por estar deshilachándolos pero no se me hizo tanto creo que me tardé más la vez pasada cuando lo hice con yute pero bueno porque era también más estaba más chiquito el tejido entonces pues serán más hilos que estar sacando pues sí lo recomiendo mucho que lo hagan de verdad siento que en la playa pues levantaría mucho se me hace como muy film vibes saben no sé siento que igual así nada más con el traje de baño abajo y este pantalón o sea bueno el traje de baño y este pantalón arriba sería muy padre probablemente lo uso así y pues nada espero que les haya gustado mucho la verdad a mí me encantó y gracias por verlo bye y